Hey que onda chicos que tal como les va, en esta ocasión les traigo un pack de skins de diferentes países para sujetar San Andreas, también es compatible con Sam, entre los skins se encuentra la skin de Argentina, Chile, Colombia, España, Perú y Venezuela, se que me faltaron varios países pero quizás próximamente estaré subiendo algunos países, que se yo, México, no se, otros países, aqui esta mas o menos una imagen de los skins dentro de la carpeta se encuentra una foto para que vean que funciona, no tiene ningún bug, y pues el render, y aca la idea es que si lo van a instalar para para Sam, bueno el proceso de instalación es sumamente sencillo, ya lo han visto en tutoriales anteriores, se descarga en el archivo RAR del link que les dejare en la descripcion del video, abren su ALCMS editor, le dan a la carpeta que se encuentra aca, que dice open, a su VTA3, luego a la flecha que esta para abajo, que la verde que dice importar, van instalando los skins, Argentina, Chile, Colombia, España, Perú, y finalmente Venezuela, luego le dan a este cassette que esta aca, que dice save, y ya estará guardado, ese seria todo el proceso de instalación, como pudieron ver es un proceso bastante rapido, y pues bastante sencillo, queria agradecerles por los 500 suscriptores, de verdad muchísimas gracias, no esperaba llegar a esta cifra, bueno para no alargar el video, vamos un capito a darle los créditos a RIMO, que es la persona que me hizo los skins, y a TalentoMex, si no me equivoco, que fue el que paso la cara de la skin de Perú, eeeh, que ahí donde estaré subiendo fotos, y estaremos publicando nuestros videos, saludos a Carlos, a Rafael Molina, que es el creador de los skins, y bueno, los haré con el gameplay, así que nada, muchas gracias por todo, y chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!